Nació el primer varón de este año 2020 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La madre se encuentra en buen estado de salud, el padre y la familia emocionados por la llegada de este nuevo bebé. Este bebé que viene pues a darle alegría a sus vidas. Nuestra compañera Alejandra Navarro conversa con ellos. Muchas gracias compañeros en estudios ubicados en la sala de porferio del Instituto Hondureño de Seguridad Social con una noticia muy emotiva en realidad. Una noticia que toda la que ha sido madre por supuesto que nos conmueve y es el nacimiento del primer varoncito en este centro asistencial. Sí, les estoy hablando de Leonardo Yair Osorto Arrasola que nació a las 5.50 minutos de este 1 de enero del 2020. El único varoncito puede creer usted, un niño hermoso, sano, tanto él como la mamá están en un muy buen estado de salud. Usted, ambos por supuesto, la mamá recuperándose. Bueno, pero me gustaría hablar con ella. Sírgi Vianey Arrasola Canaca, ¿cómo está? Cuénteme, ¿ya era usted madre o es primeriza? Es mi segundo bebé. Mi primer bebé con mi actual pareja. Y pues como mi primer bebé es una niña, ahora ya tengo al varón y estamos muy contentos. Ya tiene el niño que le cuida a la niña aunque sea mayor. ¿Y cuánto pesó esta preciosura? ¿Qué le dijeron los médicos? Pues él pesó 9 libras y media. Fue parto normal, gracias a Dios nació sanito, todo bien. Y pues aquí estamos descansando los dos. Bueno, va a ser más rápida la recuperación. Y pues cuéntanos, ¿a qué hora se ingresó usted aquí al seguro? ¿Y cómo ha calificado la atención? Me ingresamos a la una de las mañanas, nos venimos después del abrazo familiar de las doce porque rompí fuente. Y pues desde que ingresé, la verdad no me quejo, estuvieron muy pendientes de mí los doctores, todos los que estaban ahí. Y pues muy emocionados ellos también porque desde que entré dijeron ya viene el primer bebé de este año para ellos. ¿Estaba programado su parto para esta fecha? La verdad que no. Estaba programado para el 13 de enero, incluso tenía cita el 3 de enero, yo estaba preparada para la cita. Pero todos en la familia se pusieron a bromear que se iba a venir después del abrazo y pues le salió real la broma. Después del abrazo, 20 minutos después rompí fuente y pues ya nos venimos de camino. ¿Le han dicho algo referente a la alta? Pues todavía no me han dicho nada, pero yo creo que ya mañana nos podemos ir. Hermoso este bebé, mira usted todo blancote, grandote este el papá, muy emocionado. ¿Es su primer hijo o ya tenía otro hijo? No, es mi primer bebé. Cuéntenos al respecto sobre esta experiencia que es única en realidad en la vida. No, si es que es única, no se compara con nada. Una experiencia que bueno pues, cómo olvidar el día que nació mi bebé el primero. Es una alegría que no. Y bueno, esa sensación de verlo por primera vez en sus brazos, de escuchar su llanto. Me emocioné bastante, al saber porque está bien, vino completito, gracias a Dios, sanito. Uy hombre, alegre al verlo, abrazarlo. La doctora ya me lo estaba mezquinando, pero ya lo agarré. ¿Ansioso por llevárselo a la casa? Sí, ya me lo quiero llevar, ya quiero que esté conmigo. ¿Su nombre? Leonardo Sorto. Igual que el papá, le pusieron y aquí está la abuela, que la abuela también ya está ansiosa, se lo quiere llevar a la casa. Bueno, muy contenta, todos en la familia esperaban con ansias este nuevo miembro de la familia. Muy contentos todos en mi casa. Creo que se celebró más que el fin de año, porque lo estábamos esperando con ansias. Ya es el primer bebé de mi hijo y estamos muy felices todos. Y bueno, alegría doble porque es sanito y bonito. ¿Qué más pedimos, verdad? Gracias a Dios. Todos contentos. ¿Su nombre? Ela Matamoros. Mucho gusto, señora Ela. Bueno, el bebé, nueve libras. Nueve libras y el promedio de siete, ocho, valiente. Esta madre y pues gracias a Dios que vino completamente sano a este mundo y le damos la bienvenida. El primer niño, compañeros, en nacer varoncito en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de nombre Leonardo Yair Osorto Arrasola. Junto a Gerson López, con este contacto regresamos con ustedes a los estudios centrales. Bien, gracias Alejandra Navarro y bueno milagro.